¡Suscríbete! 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 Yo quiero irnos, que lo cumplió en una mano, mi corazón me está llorando, mi quince, esa persona, la gozaba en mi me llora, es un grimo, es que me hace usted señora, para Para amar y olvidar una persona, de tal masividad Es un rito como es que hace usted señora, para amar y olvidar una persona Llego a ser masivo, es gran otario, es gran otario Y hoy te pido perdón, por hacer uno a tu corazón Te llamo tanto, ven y piño perdón, por hacer uno a tu corazón Por hacer uno a tu corazón Chijón 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 Gracias por ver el video.